Hará su caso en los tribunales de Estados Unidos. Lamentable ver a una persona en ese estado, pero es lo que a veces sucede con los desórdenes, ¿verdad? Que se viven, cómo se actúa, yo creo que esa lección hay que aprenderla y hay que valorar mucho que la honradez, la transparencia, tiene un valor infinito y que el país merece que todos trabajemos de una manera correcta, ¿verdad? Y que saquemos adelante el país. Yo creo que hay varias lecciones aprendidas este año y que es lamentable, pero que nos deben de servir para reflexión, para respeto al país, para respeto al cargo. Los cargos que uno representa merecen un respeto, ¿verdad? Entonces, uno, que también las fuerzas de seguridad hicieron un buen trabajo junto con el MP y que ya cumplieron con esa orden de captura que estaba pendiente y como ustedes bien decían, pues era el hombre más buscado desde diciembre y se cumplió, pues ahora ya ese proceso continuará y esperamos que llegue a su término, que tiene que llegar, ¿verdad? A lo interno de la Federación Nacional de Fútbol, Adela, usted está presidiendo este comité de regularización, el mensaje, pero sobre todo las decisiones que se deben tomar para reordenar, para sentar precedente, obviamente, de lo que ocurrió hace algunos meses atrás y muchos otros casos que seguramente deberían ser investigados, pero ¿cuáles son las decisiones inmediatas que se toman dentro de este comité de regularización y cómo está la situación dentro de la Federación? Mire, la situación es verdaderamente, hay desorbe. Nosotros ya tuvimos, digamos, acciones del día de ayer para el respaldo y la necesidad de buscar al Contralor de la República, el licenciado Carlos Mencos, para que, pues, ponernos a las órdenes, que nos conociera y que sepa que estamos en la disposición de aperturar y nos interesa sobremanera que la auditoría sea muy profunda. Nos acercamos a la Confede, estuvimos también con el Comité Olímpico, pues, que son los, pues, la Confederación Autónoma de Guatemala, son las autoridades deportivas, y así seguiremos una serie de visitas con el fin de que las instituciones encargadas de la transparencia y de la justicia, pues, procedan y cumplan con su trabajo y nosotros también, de igual manera, pues, facilitar todo el proceso. Estamos viendo todo el tema de puestos, de salarios, a lo interno, ¿verdad? Vamos a hacer cambios definitivamente, tenemos que llevar gente de confianza, gente que nosotros podamos saber que estos nueve meses de trabajo que nos quedan, pues, para lo que fuimos nombrados, coayuden al ordenamiento de todas las situaciones internas y también a ordenar el fútbol. Mira, hay muchas necesidades, es una pena que los deportistas no estén alcanzando lo que puedan, o sea, tal, no es que haya mucho dinero, ¿verdad?, asignado, pero lo que haya que sea muy, de manera muy eficiente la inversión. Bueno, a uno le preocupa ver que estamos con una gran deuda, ¿verdad?, déficit de más de dos millones, pero que tenemos que seguir cumpliendo con todos los compromisos de Guatemala y esperamos que así sea. O sea, estamos atendiendo lo administrativo, estamos atendiendo lo deportivo, ya tuvimos reuniones con el técnico de la selección femenina, Utsala pues continuará en su proceso que ya tenía planificado y recuperar sobre todo credibilidad con los patrocinadores, con los medios de comunicación, la afición, o sea, y pondremos las denuncias necesarias, ¿verdad?, pero estamos en ese proceso y tenemos ocho días de haber sido nombrados y creo que vamos avanzando de la manera que hay que avanzar, revisando los contratos también, porque ese es un tema legal y pues también estamos en ese proceso. Muchas gracias, Adela de Torreviarte, quien está a cargo de este comité de regularización de la Federación Nacional de Fútbol por esta llamada telefónica. Seguimos hablando de este tema porque hay más reacciones, en instantes vamos a hablar también con la defensa que tendrá Brian Jiménez ante todo este trámite que se presenta para su extradición. Vamos contigo, Anisha. Exactamente, como comentábamos, tenemos que seguir abordando este mismo tema, el escándalo que se vive dentro de la Federación Nacional de Fútbol y sus anteriores autoridades. La Contraloría General de Cuentas, en el proceso de auditoría que está realizando en este momento, encontró una deuda de más de dos millones de quetzales que no ha sido justificada. El monto podría sobrepasar realmente estos dos millones, según revela la presidenta interina de la FEDEFUT, Adela de Torreviarte. Son la primera reunión entre las autoridades de la Contraloría General de Cuentas y la Federación Nacional de Fútbol, presidida de manera interina por Adela Camacho de Torreviarte, quien da cuenta que esa institución acumula una deuda que supera los dos millones de quetzales, la mitad en boletos aéreos, por lo que Contraloría tendrá que investigar quién viajó, a dónde y en qué condiciones. Hay bastante deuda, la verdad que hay más de dos millones y medio, ¿verdad? En deudas, la situación es compleja financieramente, ¿verdad? Pero el 45% de la deuda, casi 50, va siendo esa agencia de viajes, ¿verdad? Entonces hay que ver qué pasó, con quiénes viajaron, a dónde fueron, si fue en competencia, o sea, los motivos, ¿verdad? Es difícil ahorita poder señalar. El Contralor General Carlos Mencos indicó que se han topado con otro problema respecto a la FEDEFUT y es que la comisión que nombró la FIFA no puede ejecutar recursos del Estado, a menos que se suscriba a una ratificación de una institución guatemalteca. Con la Federación de Fútbol y con la Confederación Deportiva hemos tenido una serie de conversaciones. Se concretó una reunión con la comisión nombrada por la FIFA para que tengan cargo de la conducción de la Federación de Fútbol. Por supuesto, yo le manifesté mis inquietudes en relación a que tiene que producirse alguna ratificación o un nombramiento específico por una autoridad nacional para que ellos puedan ejecutar el presupuesto. Nosotros no podemos, bajo ningún punto de vista, aceptar que ejecute el presupuesto público una persona o un funcionario que sea electo por un organismo que no tiene ninguna relación pública con Guatemala. Mientras, las investigaciones continúan a lo interno de FEDEFUT y los resultados de las mismas serán presentadas ante el Congreso de la República en mayo próximo, aseguró Carlos Mencos. Bueno, todo un tema, ¿no? Pero ¿cuál es el camino legal? Eso es lo que muchos se preguntan que debe seguir Jiménez, ¿no? Exactamente, ya escuchábamos allí a su abogado defensor que no se van a resistir a la extradición, pero tenemos aquí esta información para ver realmente qué corresponde. Ahí está, justamente la ponemos en pantalla. Son tres pasos puntuales. Primero, poniendo en antecedentes la solicitud de la petición que fue girada por Estados Unidos el 25 de noviembre. El 27 de diciembre la recibió la Cancillería y fue remitida al Ministerio Público. Apelaciones. Cuando el juzgado resuelva la extradición, los procesados pueden presentar recursos de apelación, aclaración, reposición y consulta. Y la decisión final. Cuando se concluyen los procesos legales, la Corte Suprema de Justicia envía a la Cancillería la resolución y ésta la presenta al presidente para su aprobación y fecha de ejecución. Notifican al consulado del país solicitante para recibir a los procesados. Ese es el camino legal. Entonces, ¿qué le espera a Brian Jiménez? Hoy se vivirá una nueva jornada. Cambiamos el ángulo de la noticia. Jornada judicial en el caso que se sigue contra 14 militares detenidos acusados de desapariciones forzadas y delitos y deberes en contra de la humanidad. Se escucharon los testimonios de uno de los testigos protegidos que presenta el Ministerio Público y en la grabación se señala directamente a Luis Alberto Paredes Nájera como el militar a mando y que tomaba las decisiones en esta zona militar número 21, donde supuestamente se habrían ejecutado las masacres. Vamos a ver. El Ministerio Público reprodujo dos audios que contienen la declaración testimonial en anticipo de prueba de dos militares retirados, que fueron identificados como testigo A y testigo B. Forman parte de los medios de investigación recabados por la Fiscalía. El testigo B indicó que estuvo en la zona militar número 21 en Cobán, Altavera Paz, del 2 de octubre de 1981 a julio de 1982. Usted refirió que el comandante de la zona era Ricardo Méndez Ruiz. Ahí existe también un subcomandante o ejecutivo, así se le llama, ¿recuerda el nombre de esa persona? Correcto, el señor ejecutivo era Luis Alberto Paredes Nájera. ¿En qué consistía la investigación? La investigación es como, por ejemplo, son nombrados por el señor comandante Luis Felipe Miranda Trejo, que por ejemplo sucedió una masacre. Y ellos siempre están atrás, ver cómo realmente, a quién culpar, ¿verdad? Luego envían a los captores. Captores son aquellos que pueden secuestrar en un mercado, en una tienda, en un camino. El testigo B refirió que los colgaban de cabeza y los metían en un tonel con agua para lograr que hablaran. También les insertaban agujas. Relató que los encerraban en un calabozo donde les tiraban la comida. La fiscalía le imputó 122 desapariciones forzadas a Luis Paredes Nájera. Hasta el momento van tres diligencias que inician cerca de las 8 y media de la mañana y finalizan cerca de las 7 de la noche. Por su parte, la defensa se prepara para argumentar la inocencia de sus clientes. La Asociación de Viudas de Militares manifestó lo siguiente. Nos da tristeza como familia, como mujeres, como madres. Yo tengo en la Asociación de Viudas, tengo madres que les asesinaron a sus hijos y nadie ha respondido. Yo le hago una pregunta a la señora fiscal. Las bajas que tuvo el ejército, ¿quién responde por ellas? Las madres que les asesinaron a sus hijos y a nosotros que nos asesinaron al esposo y a todas las viudas que yo tengo dentro de la asociación. Somos más de 7500 mujeres. Hoy el pago es procesar a los hombres que trabajaron y que sirvieron al país, como decir el general Benito Lucas, sino digamos los demás oficiales. Yo le hago una llamada, le hablo al CACIF y a Guatemala entera. Mi esposo decía que los mandaban a cuidar los ingenios para que los terroristas no lo quemaran. Hoy estos hombres no nos están defendiendo a estos oficiales. Los 14 militares retirados son sindicados por desaparición forzada y delitos de lesa humanidad. Bueno, y tenemos por supuesto también la lectura que hace Francisco Soto, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos. Calde H. Francisco, buen día. Bienvenido a BLM Noticias. Sus comentarios, por favor, de cómo avanzan estas jornadas. Lo escuchamos. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, para nosotros es un hecho histórico lo que se está realizando en el país en este momento. Realmente es muy importante mencionar que esto no se trata de un tema de justicia, no se trata de un tema de revancha, no se trata de un tema de guerra ideológica, sino que es un tema de justicia. Las víctimas han solicitado justicia por más de 30 años y por fin la justicia está llegando a darles una respuesta. Los hechos que se están juzgando por los cuales el Ministerio Público está imputando es básicamente son hechos contra personas que estuvieron dentro de la institución armada y que se dieron en contra de población civil no combatiente. Son hechos que no sucedieron en enfrentamientos entre ejército guerrillas.